Yo me despierto en la mañana, con ganas de besar mi bella dama Después de pasar un buen rato en la cama Ya quiero salir y ponerme bien feliz Con ese humo que nos hace sonreír a diario Yo quiero estar así, así bien contento Yo quiero volar, siento que hasta el cielo yo puedo llegar Llega la hora de irme pa' mi casa Yo no me aguito porque llámense la tranza Llego y solo enciendo la televisión Después me aburro y empiezo a escuchar una canción Y luego yo lo apago y agarro mi bajón Miro el reloj y veo que ya es hora de salir con mi bandón Busco al Rodney para después ir con el Mike Para ponernos así, todos bien fly Sobres empiezan a forjar el toque y a rolar Que yo quiero fumar, mi cuerpo relajar y mis pulmones reventar Y mis pulmones reventar Otro día más va a llegar Otro día donde la mera y las penas va a quitar Otro día más va a llegar Otro día de lo que era pa' mi mente relajar Ok entro, claro agarro el humo más intenso Me lanzo bajo el puente con el brandon bien contento Después de la noche que pasó ayer Quiero elevar mi mente pa' que empiece a recorrer Por mis venas, la lírica que ahorita ya aquí suena Ando bien prendido, ya ni recuerdo mis penas Con el wheel, agarro ya el avión que da la wheel Siempre cotorreando, desde 12 hasta morir Y no hay pedo, si yo algún día me quedo en el vuelo No puedo estar fuera de combate Pero sigo en cotorreo Pero sigo en cotorreo Yeah Otro día